Vamos a registrar esto ¿Quieres cerrar? Por favor Nada Páginas Páginas ¿La mamá va a estar bien? ¿Dad? ¿La mamá va a estar bien? ¿La mamá va a estar bien? ¿Dad? ¿Dad? ¿Dónde está bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es mamá estar bien? Espérate, ¿le he mirado todo? Espérate, 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 espérate. ¿Y mi espada? ¿Algún solo uso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si no hay oro no me deja? ¿Y el resto que pasa? ¿Qué 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 pasa? ¿No se puede abrir nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Quieres hablar o no? ¿Qué pasa? No, está enfadada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Droga, 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 droga Ah, mía, llévatelo No Ahí Otra vez el mismo libro, por lo menos podría hacer el segundo tomo Hacerlo solo aún Esto no es como Robert de Rescroll Uy, hay un montón de ordenadores Que no coena el día No maje la droga, llévatelo a todos Ah, que la aguja del tirón No maje la droga Conocer es un veterano No maje la droga Las bordas orientales Planta baja, número 7 León Garibinsky ¿Se lo puede copiar o qué? Hombre, claro Estoy mirando la primera planta Aquí no hay nadie Tienen que ser bien grandes los apartamentos estos Uh Espérate, 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 espérate 104 y 106 Seguro después tengo que bajar a buscar algo No, no hay ninguno Y del número 7 Es que está subcontratado Uh, hay varios Otra vez ¿Otra vez? Vale Pero la última no sé cómo cargármela A no ser que dé la vuelta abajo Y la deje viva Y por qué no viene Hostia Pues entonces no sé Cosí Cosí Ahí está Vámonos ¿Más? Tiene que haber cerrado la puerta ¿Tú de nuevo? No es una buena idea de acercarse a mí Necesito salir Tengo que revisar el registro de la ciudad Autorizado personal Solo Bueno, estaba en un rato Y la puerta se abrió Autorizado personal Solo Político, sé lo que estoy haciendo Sé lo que eres ¿Ah, ya? Back During war Took one And I Sent for one Of you To get into his head You fought in the big one Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep Hit our convoy Borrowed Through armor Sorry, I didn't mean to bring back memories Todavía sí Sí Memores Pues lo iba a dejar aquí antes de que tenga que hacer tres vídeos porque Es tarde Es tarde Es tarde ¿What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah Tenant How long has he been living there? Yeah Maybe longer Not good with time You ever talk to him? Didn't get out much None of them do All right, Tin Man Let me know if it comes back to you Something triggered the lockdown Trying to get it open Rudy And I You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No Last one Long time ago Down by the river All the implants Bad The implants Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No Keep people in Isolate Accommodate Alleviate Yeah We all know how that last one used to work Take it Rudy's the robot Multifunction service and maintenance Drone Don't lose it Don't lose it What? Hmm Wonders of Sometimes Need to Track Track Now we have to go to the robot to see the exit, right? All right I'm heading out Can you give me full access to the building? Uh-huh Uh-huh What? Unstable Unlooked What I could Thanks You'd better stay here There might be some very nasty people out there Nasty Huh Bad Look You stay safe You know what? I never got your name I'm Dan Huh Oh no! Aprovechando... ¿El cuadrito dónde está? Ah, mira que está guardando Pues aprovecho para dejarlo aquí Segundo vídeo cortito en compensación con el otro que es larguísimo ¿Ole era el tercero o era el grande? Sí Hace una copia, niño ¿Tienes cámaras de foto o algo? Este no tiene nada La escalera... Se supone que está al lado del piso número uno Pero es que tiene que haber otra Desde... Oh, esto me recuerda al Silent Hill 2 Desde esta de aquí subo a... Este de ahí Que tendría acceso... A tres zonas Y desde la zona de arriba tendría acceso a la otra escalera Que seguramente me hará falta para subir a la segunda parte Pero directamente no podré ir No estoy viendo venir Y tendré que dar la vuelta Por el 110 Y del 105 hacia arriba Seguramente Pues mira, tiene un... Una amalgama de... De género y de juegos que metía que está chulo Lila, háblame Pues aquí le voy a dejar Eh... Espérate... ¿Eso dónde? No, esa es zona roja Es zona destruida O yo qué sé Esa tiene que ser la escalera Pues lo dejo aquí Gracias por haber visto el vídeo En dos partes Nos vemos en el siguiente Posiblemente avance un poquito más en el juego Mirar, ese es muy largo No creo que sea muy largo Pero como me pierdo más que el barco de oro Pues... No sé si... Hacerse ir o no De todas formas Ya habréis dado cuenta en el canal De que está un poquito parado Tengo pausada varias series Pero bueno, eso es otro tema Gracias por haber estado ahí Nos vemos en el siguiente